La verdad que yo me siento muy contentida de Dios Yo los miro a cada uno y me siento muy feliz, los amo a cada uno de ustedes Cada uno de ustedes, es muy especial para mi, muy muy especial Bueno, que soy alegre, que tierna, que cariñosa, que bueno si, agradezco y recibo las cualidades Pero pues realmente yo todo esto se lo debo a Dios, que me ha buscado, que me ha llamado, que me ha acogido Y que me ha enseñado a darme de esta manera En perfección y en imperfección, porque pues hemos tenido peleas con todos y bueno, normal Gracias familia, gracias por permitirme ser con ustedes Los amo, muy bonito esto, estoy muy feliz y muy agradecida Y Dios me los bendiga